Bien, como quedamos, vamos a instalar Angular, es decir Angular CLI, nos permite crear proyectos desde cero, claro porque crear un proyecto en Angular a mano, es decir todo a mano, cada archivo, cada configuración es eterno, complejo, difícil, mientras que con Angular CLI, que viene incluido en todo este paquete y el ecosistema de Angular, es mucho más fácil crear y compilar, empaquetar una aplicación de Angular, desarrollar, agregar componentes, crear clases, en fin. Hay comandos para todo, incluso también para agregar ciertas dependencias de Angular, que son propias de Angular, que también va de la mano con NPM, se autoconfiguran, en fin, un montón de características que vamos a ir viendo durante el curso, así que no se preocupen, obviamente tengo que mencionar cosas que no hemos visto, cosas que no saben, pero que de a poco la iremos aprendiendo. Por ahora lo importante es la instalación, lo demás, solamente comentario. Bien, nos vamos a ir entonces a la documentación, por ejemplo, una buena idea para comenzar, Getting Started, y acá tenemos Setup. Bueno, ¿cuáles son los prerequisitos? El prerequisito que tenemos es JavaScript, entonces para usar Angular Framework, tú podrías estar familiarizado con los siguientes plataformas, lenguajes, JavaScript, HTML y CSS. Por lo tanto, estamos hablando de una aplicación Frontend, que se ejecuta en el navegador, corre en el cliente, y no en el servidor. JavaScript, que es el lenguaje nativo que interpreta los navegadores. Pero, en definitiva, vamos a trabajar con TypeScript, que es el que está acá, que es parecido a JavaScript, pero mucho más robusto, porque sí incluye JavaScript, incluye toda esta parte de JavaScript nativo, base, ¿no es cierto?, que interpreta los navegadores. Pero, además, incluye un súper conjunto de todas las versiones modernas de JavaScript, que se le conoce como ECMAC Script, ECMAC Script o ECMAC Script 6, en fin. Hay diferentes versiones, porque comienza con la 6, bueno, con la 5, pero la 6 es la que ya lleva la delantera y trae varias características nuevas. Y luego se renombra a 2015, 2016 y hasta la fecha. Entonces, tenemos una cantidad de versiones de ECMAC Script, o ECMAC Script 6, como queramos decir, y todas estas se incluyen dentro de TypeScript. Y, además, TypeScript le da una característica de tipado, por eso es type, de tipo, tipo script, tipado script. Es un JavaScript moderno, fuertemente tipado, similar a Java y mucho más orientado a objetos. Un modelo orientado a objetos muy parecido a Java, con clases, con interfaces, con herencia, en fin. Y eso con lo que se trabaja en Angular. Entonces, son características muy importantes, muy robustas, que vamos a aprender durante el curso. Es decir, ni siquiera es necesario tener que hacer un minicurso de TypeScript, porque la verdad es que lo vamos a ir aprendiendo en conjunto con el curso de Angular. Y, aparte, que es parecido a Java o a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Por ejemplo, PHP, todo lo que es el modelo orientado a objetos PHP, es familiar a Java, es familiar a TypeScript, lo mismo que C Sharp, es muy familiar, en fin. Entonces, no es algo que vayamos a desconocer por completo, sino también va a resultar más o menos familiar. Y si no, y si no es familiar, no se preocupen, porque lo vamos a aprender. Ok, ¿qué más sobre TypeScript? Bueno, TypeScript desarrollado por Microsoft, otro punto importante. Bien, para instalar Angular en nuestra máquina local, en tu sistema local, necesitas lo siguiente. Node.js, que ya lo tenemos instalado. Ojalá es la versión LTS de Node.js, que es la versión con soporte a largo plazo, Long Term Support. Luego tenemos npm package manager, que también se incluye en Node. Qué importante para Angular CLI, para todos los comandos. Bueno, ¿cómo se instala Angular? Sube fácil, con npm install, por eso es importante Node y npm, para instalar Angular. Angular, finalmente Angular CLI, es un componente, es una dependencia de JavaScript, una herramienta que nos permite crear proyectos, y administrar proyectos de Angular, y mucho más. Entonces, tú puedes usar Angular CLI para crear proyectos, generar aplicaciones, librería de código, y ejecutar una variedad de tareas, o sea, real tareas, tales como testing, deployment, en fin. Y muchas cosas más. Y también, instalar dependencias. Por ejemplo, vamos a tener el package.json, que vamos a ver, que es donde se administra toda la librería de dependencia. Es como el POM XML en Java, o en Spring, donde tenemos toda la librería de dependencia del proyecto. Acá también, entonces con npm. Npm es como Mave, ¿se fijan? Otro punto importante para los usuarios de Windows, y esto no se lo salten. También, recomiendo PowerShell, o CMD, el terminal PowerShell, o CMD. Ahora, si utilizan PowerShell, el terminal de PowerShell, los scripts vienen por defecto deshabilitados. Por lo tanto, van a tener problemas para ejecutar scripts como ng, ng de Angular CLI. Entonces, probablemente va a tener problemas de permiso. Entonces, para que esto no ocurra, y para permitir la ejecución en PowerShell de script, necesitamos ejecutar este comando. Entonces, se van, solamente los usuarios de Windows copian esto, acá, lo copian, copiado. Se van al PowerShell, lo pegan y lo ejecutan. Y con eso estamos. Y de hecho, hagan esto antes de instalar esto. Ok, entonces ahora vamos a instalar. Lo pueden copiar, o lo podemos escribir. Lo copiamos. Es npm install, espacio, menos g, para que se instale de forma global en nuestro sistema. Arroba Angular Slash CLI, o CLI, o CLI, con el arroba. Entonces, bueno, nos vamos a ir acá al terminal. Como estoy en Mac, con sudo, porque me va a pedir el permiso. Entonces, npm install, menos g, arroba, Angular Slash CLI. Entonces, repasemos. Sudo, en el caso de Linux y Macintosh. Obviamente, en Windows no. En Windows, solamente npm install. Entonces, sudo npm install, menos global, o menos g, o menos, menos global, como quieran. Arroba Angular Slash. Entonces, lo instalamos. Ingresa su clave. Y ahí comienza a instalar. Se puede mover un poco en instalar. Luego lo vamos a revisar. El comando ng. Perfecto. Ahí se instaló. Acá me está haciendo que hay una noticia, o más que noticia, como un comentario. De que está disponible la versión npm, la 10.3.0. Y yo tengo la 10.2.3. Pero es, da lo mismo. Se fijan, está exactamente lo mismo. Entonces, ejecutar npm install, esta versión, para actualizar. La verdad es que los cambios no afectarán en nada. Entonces, no lo voy a hacer. No es necesario. ng. Versión. Ahora, ng. Versión. Bueno, si lo ejecuto, lo más probable es que me va a dar un error de permisos. ¿Se fijan? Ah, no. Lo ejecuto bien. Versión. Ya, está bien. Porque por general es con sudo. Si da problema de permiso, ejecuta con sudo. Entonces, Angular CLI está instalada. La versión 17.0.10. Versión menor. Versión mayor. Y la versión de Angular. 17. Node. 20. 10.0. La versión de npm. Sistema operativo. Angular. Los paquetes de Angular. Acá tenemos el Angular Core. Bueno, tenemos la versión 17. En definitiva. Que es la última hasta la fecha. Y eso es lo importante. Probablemente ustedes tengan una versión mucho más actualizada que la mía. Claro, porque en este momento estoy grabando este video. Pero esto va cambiando. La versión es muy constante. Cada 5 meses, cada 6 meses sale una nueva versión de Angular. Bueno, y estamos listos con esto. Estamos listos con Angular. Estamos listos para crear proyectos. Entonces, el siguiente paso es crear nuestro proyecto de Angular. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La idea es ir paso a paso. Nos vemos en el siguiente video.